Publicado en 1813, la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, sigue la historia de las hermanas Bennet y sus complicados intentos por preservar la reputación de su familia y manejar la presión de casarse dentro de la esfera social más alta de la sociedad inglesa. Elizabeth Bennet y su hermana Jane, las mayores de la familia, están atrapadas dentro de un sistema que honra la riqueza y el título por encima de todo. Esto desafía especialmente a Elizabeth, la protagonista, ya que significa un compromiso por casarse con un hombre que le permita heredar los bienes de su familia. La novela de Austen abre con la icónica oración. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Estas pocas palabras nos dan un acercamiento al mundo en el que viven las hermanas Bennet, el cual es un reflejo del mundo en el que vivió la autora. Por medio de la sátira y el sarcasmo, Austen invita al lector a encontrar la gracia y ridiculez dentro de las absurdas costumbres de la alta sociedad, pero sin dejar de reconocer la importancia de mantener apariencias y cumplir con estas normas, especialmente si se trata de una mujer. La historia de Elizabeth Bennet expresa la tensión entre la mítica búsqueda del amor y los beneficios económicos de encontrar un pretendiente adinerado. Esto por medio de relaciones profundas y reales entre sus personajes, alejándose de la exageración y sentimentalismo que podremos encontrar en otras novelas de romance. Orgullo y prejuicio es mucho más que una historia de amor. Es un análisis de la realidad de muchas mujeres, incluso 200 años después, donde el amor y compromiso no van de la mano, y las normas sociales son ridículas, pero inquebrantables.